El camino demuestra la gran destreza y aminidad que tienen los guacamayos cuando no tienen el suficiente espacio para volar y show us the ski footy are moving on high. Si os fijáis, es un altifico como una tercera pata. Strength on the leg and keep in balance with a long tail. Pero eso sí, y es también los guacamayos deberán de bajar al suelo de la selva, un suelo rico en frutas maduras y semillas. Pero a veces se va a caer en un range de frutas y sedes, así que atentos al respecto, féis atentos, cruz a miel. Y ahora sí, increíble, Samir, y welcome, Samir. Bueno, y ahora que lo vais a ver más de cerca, si os fijáis, con un poderoso pico curvo, todos los que son capaces de romper cualquier tipo de semillas, Macroos have a strong peak, they are able to break any kind of seat that they find. Si os fijáis, la carnosa le van dando vueltas al fruto. They take it with the leg, break it with the peak, and with the tongue, they go one on the floor. Y entonces, fíjense, es una despedida, así que vamos a despedidnos con vuestros amigos. We say bye-bye. Welcome, friends, Samir. Bueno, fijaros, llega el momento de volver al mundo de las cacatúas. We come back to the cacatú world. Vamos a conocer ahora a la increíble Tira, una preciosa cacatúa, su puro amor. Now, we're going to meet with Tira. As we go, friends, cacatúes, agentes al escenario, look at the stage. We come back to our friend, as you can see, piramidamente blancas, con pico y patas, de color negro. They are primarily white, and with black tira. What else? In that precious crest, beautiful crest. Bueno, how are you? Existen alrededor de 30 tipos de gacatúas en el mundo. There are 30 cacatús around the world. Bueno, continuamos viajando alrededor del mundo. Llega la hora de irnos hasta África. Now, it's time to go to África. Ahora, porque me invito a todo el mundo, por favor, se quede sentado. Please, everybody, keep on your seats. Porque llega la hora de irnos a la vez más grande de esta demostración. Now, we're going to meet the Diamond Bird in this demonstration. Así que atentos, a la izquierda. Now, look to the left side. Y es aquí que llega el Diamond Bird, un precioso tántalo africano. An African Yellow Beef Astor. Y fijaros, aves, perfectamente adaptadas a vivir en aguas poco profundas, alimentándose de peces y de pequeños colstacios. Aves, emparentadas, agarzas, infigüeñas, animal related to the heroes, an extors. Bueno, maravilloso. Maravilloso, nuestra amiga Diamond Bird. Bueno, fijaros, antes de continuar con la demostración, me gustaría hablar sobre un tema tan importante como eso es de la terapiedad de hábitat a causa de los incendios. Before you continue, I'd like to tell you an important topic as hábitat lost because of fire. Y hay que explicarle, in the world, because of humans, more than 14 million of animals are destroyed every year. Para que nos hagamos una idea, el 50% de las especies de animales viven en los bosques. 50% of the animals live in birds. Así que, ¿de aquí qué pedimos? Pues pedimos sean mucho más respetuosos con el medio ambiente. We must be careful with nature. Muchísimas gracias a todos. Thank you so much. Bueno, volvemos de nuevo a África. Así que no nos movemos porque nuestra siguiente invitada no es fresa ni para el rey de la selva. Our next guest is not prey even to the jungle king. Un mamífero de hábitos nocturnos. Our next guest is a nocturnal hábit animal. Y en menos de este instante la vamos a conocer de cerquita, sin atentos. Porque aquí nos llegan nuestros puercos picados. Here we have our african porcupine. Picaros, animales, onívoros. Así que se alimentan de fruta, verduras, semillas, cubérculos. Pero a veces incluso pueden comer algo de carne. Y they feed mainly on its own fruits and vegetables. But sometimes they can eat also some meat. Animales que recorren varios kilómetros lejos de su madriguera en busca de alimento o un lugar donde guarden pese. They can travel zebra males looking for food or a place to rest. Y si os fijáis ahora de cerca poseen una de las mismas púas. Esas púas no las lanzan como mucha gente piensa sino que las hacen en abanico. Las mueven, las hacen sonar y así asustan a sus depredadores. They talk to their kids, they move, they keep sounds. And they turn to the predator. Y al igualmente cuando se vaya nuestra amiguita Gaia. Le vamos a dar un fornito aplauso de despedida a nuestra amiga. We say bye bye is our friend Gaia. Bueno, Ricardo, llega la hora de volver al mundo de los guacamayos. We come back to the Max Cruz World of the World. Nuestro siguiente invitado es un amigo muy especial, no lo pongan todavía. Y claro, aquí tenemos a Yago. Ellos son capaces de imitar a los chiquitos como la voz humana. They are able to imitate sound like human voice. Así que atentos, Yago. Hola. Hola, Yago. Hello, Yago. Pues Ricardo, voy a contar la historia de él. Es un guacamay azul de noche dorado, como veis. Que fue donado por una familia que no podía tener en casa. Yago, muy común, ya que ellos, los guacamayos son ames muy bonitas e inteligentes. Very common because they are very beautiful and intelligent. Como bien nos ha demostrado, son capaces de imitar la voz humana. Pero fijaros, un motivo para no tenerlos como animales de compañía. Estas aves son muy sociales y necesitan estar con otros guacamayos. They are very sensible birds and they need to be digital by the Max Cruz. Otro motivo es importante, como no tenerlos como mascotas. Estas aves pueden superar los 90 años de edad como un ser humano. Max Cruz ha llegado a 90 años de edad como un ser humano. ¿Qué significa eso? Muchísima dedicación. That's a lot of dedication. Esta aves tiene 5 años y está poniendo aquí a volar. Yago is 5 years old and he's learning to fly with us. Vamos a tener una pequeña monstruación de vuelo con él. Así que por favor, Nelly se levanta ahora. Please, everybody, keep on your seat. Y disfrutad de los vuelos de Yago. Pay attention. Muy fantástico el vuelo de Yago. One more night. Bueno, digamos, la razón más importante de no tenerlos como animales de compañía. Ellos necesitan volar. No, 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 no. Las novenos de condemnedía. Vuelos son creados nunca sacados de su medio natural. Only animal you can see in sailor marina were born in control environment never taken from the natural habitat. It's all. Vamos hasta Brasil. ¿Dónde los vídeos son de colores? por los vuelos de los más grandes Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!